Mi corazón en el pecho Se haya muy acongojado Porque la mujer que quiere Verda mi vida muy solito lo ha dejado Yo comprendo tu sufrir Porque estás enamorado No sufra mi corazón Que ella volverá a tu lado Un amor cuando se quiere Es imposible olvidarlo Yo comprendo tu sufrir Porque estás enamorado No sufra mi corazón Que ella volverá a tu lado Un amor cuando se quiere Es imposible olvidarlo No sufra mi corazón Corazón enamorado Te voy a dar un consejo Quiere la con mucho amor Con mucho amor Aunque se encuentre muy lejos Ella te entregó su amor Conrado puro y sincero No tuvo ninguna duda Para entregártelo entero Es prueba de que te amas Y con ternura te quiere Ella te quiere Ella te entregó su amor Conrado puro y sincero No tuvo ninguna duda Para entregártelo entero Es prueba de que te amas Y con ternura te quiere Y con ternura te quiere Y con ternura te quiere Y con ternura te quiere